Nuestro nombre es Santo Él es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy Oh Rey del universo y príncipe de paz Revelándome los cielos Los misterios que en el hay El Señor de cielo y tierra Y el único creador Él es el Rey de gloria Hijo de hombre, Hijo de Dios Dile su nombre Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad Es sabio sin medida Es el Rey de amor y paz Mi espíritu lo anhela De su gracia y su verdad Él es el Rey de gloria Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Él es el Rey de gloria 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 Tú eres nuestro Rey de gloria El Señor marchando está Y su éxito es más fuerte hoy Él es el Rey de gloria Y su gloria Nuestra tierra se verá Levantemos cantos de victoria Alabemos la batalla Es de él Contra nosotros Nada se levantará ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo Sus vuelos estamos siguiendo Contra nosotros Otras manos se levantarán Porque nuestro capitán es Cristo Sus vuelos estamos siguiendo Contra nosotros Otras manos se levantarán ¿Cuántos creen que nuestro capitán es Cristo? El Señor marchando está Y su éxito es más fuerte hoy Y su gloria en nuestra tierra se verá Levantemos cantos de victoria Anabemos la batalla en pie Contra nosotros Otras manos se levantarán Porque nuestro capitán es Cristo Sus vuelos estamos siguiendo Contra nosotros Otras manos se levantarán Porque nuestro capitán es Cristo Sus vuelos estamos siguiendo Contra nosotros Otras manos se levantarán Poderoso es el Señor ¡Muy simple! 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 El poderoso de Israel 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 Me gustaré y te alejaré Desde el Dios de Israel Me gustaré y te alejaré Desde el Dios de Israel Me gustaré y te alejaré Desde el Dios de Israel Mi Cristo, mi Cristo Mi Cristo es el Mesía Mi Cristo, mi Cristo Mi Cristo es el Mesías Me gustaré y me alejaré En el Dios de Israel Me gustaré y me alejaré En el Dios de Israel Me gustaré y me alejaré En el Dios de Israel Me gustaré y me alejaré En el Dios de Israel Cuando se goza delante del Señor Negocijate un morador adhesión en tu rey Negocijate un morador adhesión en tu rey Grande es el Señor y digno del supremo alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Grande es el Señor y digno del supremo alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Mi grande es el Señor y digno de adoración Mi grande es el Señor y digno del supremo alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Grande es el Señor y digno del supremo alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Cuento de un Dios que se maravilla Dándole poder a sus pueblos Gracias a él, conquistaron reinos Como ciudades en su nombre Fuerte al campo, fuerte al escrituando A tu ampeñado de sonidos de vocidad Fuerte al campo, fuerte al escrituando A mi babosa su Dios Me llamo guerrero, me llamo guerrero Me llamo guerrero, que honra los espíritus Me llamo guerrero, me llamo guerrero Y honra los espíritus Eres poderoso, Señor Me llamo guerrero, me llamo guerrero Me llamo guerrero, me llamo guerrero Yo llamo guerrero, me llamo guerrero Me llamo guerrero, me llamo guerrero Y honra los espíritus Tú eres grande Señor Me quiero detener El Señor es mi fuerza Es mi escudo, mi fortaleza No temeré, dile al Señor El Señor es mi fuerza Es mi escudo, mi fortaleza No temeré, no temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi tronco No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi fortaleza No temeré Tú eres grande Señor Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi fortaleza No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi fortaleza No temeré Te puedes alabar Te puedes alabar al Señor Con tus palmas Con todo tu corazón al Rey Y nuestro corazón suspira Y nuestro corazón suspira Canticos de amor Agradecimiento al más allá De nuestra voz Pues el Rey nos escogió Para estar ante Él Y nos restauró Y nos restauró Con su poder Y nos distió de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos distió Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Pero ahora Hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto Él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su duda Entramos hoy A su soltar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Adelé es de un ley Podemos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Yo creo que lo puede decir mejor al Señor Decirle Señor Mi corazón está aquí Quiero alabarte con todo mi corazón Y nuestro corazón suspira Canticos de amor Agradecimiento al más allá de nuestra voz Pues el Rey nos escogió para estar antes Y nos restauró con su poder Y nos vistió Nos vistió de amor Su sangre nos limpió Con su misericordia nos vicio Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos veces lanzas de amor Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto Él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su duda Entramos hoy Y a su soltar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón En el esbelé Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Amamos el Rey Y hoy entramos ante el Rey Su majestad Su majestad Por su amor Por su amor Y su bondad Entramos hoy Y a su soltar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón En el esbelé Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y a su soltar Y a su soltar Y a su soltar Y a su soltar Con rubio de alegría Te has seguido Con gozo y compañero Danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre Cantaré Con el paltero Todas las tardes Música Oh Señor Un saludo Con la alegría nos has dado un cuento Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria maravillosa Él es el Rey Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria maravillosa Él es el Rey De fe Oh Señor Nos gustamos con Tú Oh Tú eres digno Señor Tú eres santo Oh maravilloso eres mi Rey Oh papito bello Te amamos Señor Eres tan hermoso Señor Eres digno papito hermoso Te amamos tanto Señor Eres nuestra vida Señor Eres todo para nosotros Señor Y te amamos papito bello Aleluya 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 El poderoso, el cordero digno es, el cordero digno es, amén. Aleluya, aleluya, el Señor poderoso es. Cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Y Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. El poderoso, el cordero digno es, el cordero digno es. Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. El cordero digno es, el cordero digno es. Tú eres Santo, Santo. El Señor Dios poderoso, el cordero digno es, el cordero digno es. Amén. 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 Adoramos a ti Adoramos a ti Adoramos a ti Oh, rey Santo Y te amamos en el Dijo Señor Adoramos a ti Adoramos mi fe Señor Te adoro a ti Adoramos a ti Adoramos a ti Adoramos Adoramos Señor Oh, rey строго Dios Dios Mi fe Dios nos Dios Aleluya Mereceme Santo, Santo, Santo Eres Tío Señor Mereceme Santo, Santo Mereceme 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 Míres a la derecha y a la izquierda. Míres al blanco perfecto que soy yo. Oh, rabai kia, ramasor, rebeikenda. ¿Por qué dices en tu corazón, dice el Señor? No puedo, no puedo. Ahora métete y verás, dice el Señor. Yo soy el Dios de lo imposible. ¡Hurra, rabai kia, ramasor, rebeikenda. 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 Oh, dice el Señor, la gloria venidera, la gloria que he puesto sobre tu cabeza no es para esta tierra, dice el Señor. ¡Viva eterna tengo para ti los tuyos, dice el Señor! Así que no titúes ni anheles lo de la tierra, dice el Señor, porque ciertamente todo esto pasará, mas mis promesas para ti se han de cumplir, dice tu Padre. ¡Hurra, rabai kia, ramasor, rebeikenda. Hay un río en el cual el Señor ha puesto para que tú te sumerjas, para que en fe te sumerjas en el río.